En otras cosas, el jefe de gobierno, Martí Batres, dio por concluido el conflicto, este conflicto que había entre el gobierno y colectivos de mujeres que tomaron lo que conocíamos como la glorieta de Colón. Anoche se colocaron estas vallas metálicas en el camellón lateral donde está instalada la conocida como antimonumenta de las mujeres que luchan sobre Paseo de la Reforma. Pero hay que recordar que desde septiembre de 2021 ha permanecido ahí esta figura, un símbolo de las protestas de mujeres que claman justicia por las víctimas de violencia y feminicidio. El gobierno de Claudia Sheinbaum había insistido que allí sería colocado otro monumento conocido como la joven de Amahac en homenaje a las mujeres indígenas. Pues hoy el gobierno capitalino presentó la maqueta de cómo va a quedar esta glorieta. Las dos figuras van a convivir. Así de sencillo. En el jardín central permanecerá la escultura de las mujeres que luchan y en un jardín aledaño se va a colocar este monolito de la joven de Amahac. Martí Batres dijo que se tomó esta decisión para evitar la confrontación y para que se ponga a punto final a casi dos años de conflicto. Por ahora los colectivos feministas no se han pronunciado al respecto. El secretario de obras capitalino Jesús Esteba dijo que esta nueva escultura terminará de colocarse en unas cuatro o cinco semanas. Las finales de julio a ver si termina esa polémica. Gracias, Claudia. A ver si así al contrario a ti. Gracias, Manuel.